Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy les traigo un tema. Yo sé que muchas personas quieren viajar al exterior, o sea, hacer una especialidad y a veces optan por irse a Brasil, Chile, Argentina y hoy vamos a hablar sobre hacer residencia en España. Les voy a decir los requisitos, qué es lo que ustedes necesitan más o menos, cuánto es un salario de un residente y todo eso, así que no se pierdan este video. Antes de comenzar ya ustedes saben de dejar ese hermoso like ayuda muchísimo a este video y a este canal de suscribirse que no cuesta nada. No olviden de seguirme en mi Instagram para que ustedes me pregunten cualquier duda que ustedes tengan. Comencemos con este video. No va a ser un video muy largo porque voy a ir directo. Primero, los requisitos que ustedes necesitan para inscribirse al MIR. Punto número uno, tienen que homologar su título de medicina. Eso dura aproximadamente 16 meses. Ustedes tienen que ir al consulado de español de su país y ellos le van a dar todos los requisitos que ustedes necesitan para homologar su título. Número dos, documentos personales vigentes. Obviamente, esos son tus documentos de tu país, presentarlo cuando homologues tu título. Tres, el permiso de residencia para estar en España. Eso lo necesitas hacer previamente en la embajada. Entonces, mientras das entrada a la homologación, tú necesitas hacer el permiso de residencia que ya esté en trámite en curso. Cuatro, necesitas una certificación académica personal. Esto te lo va a dar la universidad. Tú tienes que ir a pedirlo. Estos son los requisitos que tú necesitas primero antes de inscribirte al MIR. Entonces, cumples con todo esto, ya homologas tu título o tu diploma médico. Recién tú podrás inscribirte. Porque recuerden que el examen del MIR no es dos veces al año. Solamente es una vez al año y siempre se lo hace a comienzo de año. Entonces, más o menos, como te digo, tarda 16 meses en homologar tu título. A veces puede ser más rápido. Va a depender mucho de cómo estén tus papeles y cómo esté trabajando también el consulado español. Hay que tomar en cuenta unos puntos que hay que tomar muy en cuenta. Todos aquellos estudiantes y los futuros residentes que tengan nacionalidad española optarán por la plaza extracomunitarias. Por ejemplo, siempre en el MIR le van a dar mucho más importancia. Tienen más posibilidad de poder entrar a una residencia. Y los extranjeros que vamos a hacer una especialidad, pues tenemos, digamos, son 100, un 100% de, tendrás un 4% para los extranjeros. Los extranjeros van a realizar un pago de 35 a 45 euros. Y esto lo van a, lo pueden presentar a través del consulado, ¿no? Y ya los extranjeros que quizás estén en España, le van a pedir su documentación de residencia de extranjero, una copia y ustedes pueden ir a inscribirse al MIR directamente cuando ya tengan su título homologado. Ahora vamos a hablar sobre las especialidades médicas que existen en España. En España existe como 49 especialidades médicas, divididas en clínica quirúrgica, médico quirúrgica y de laboratorios. Ganancias y costo de vida. Yo sé que siempre se preguntan cuánto gana un residente o cuánto más o menos voy a gastar viviendo en España. Sé que son muchas dudas cuando se habla de valores también y el costo de vida también y cuánto se va a gastar uno. Porque yo sé que a veces salimos de nuestro país, pues ir a España no es algo barato y tampoco es algo fácil, ¿no? Porque el examen del MIR, acuérdense que es todos los españoles entran a dar ese examen y también llegan muchos extranjeros. Así que es muy peleada lo que sería la residencia médica en España. Ahora vamos a hablar sobre los costos. El salario medio del MIR, esto obviamente va variando, está en 1.204 euros. Esto es un valor para los residentes nuevos de primer año y va aumentando cada año ese valor. Las guardias, o sea, o como decimos nosotros los turnos, aquí en Bolivia también decimos los turnos, son extras, o sea, eso ya va a depender de ti y con quién, a dónde vayas a ser la guardia o tu turno. Dice que aproximadamente vale 12 euros la hora pagas impuesto. El 50% vas a pagar de impuesto de lo que tú ganes como residente. Aquí hay un dato muy importante, por ejemplo, estamos viendo que debemos pagar impuesto el 50% de la ganancia de que tú tengas de la residencia. Entonces, por ejemplo, si tú estás en Barcelona, de esos 1.200 puede quedarte en Barcelona como 664 euros y ahí tú tienes que ver tu piso o tu departamento. Entonces, de los 1.200 menos el 50% de los impuestos que tienes, sacarle el 50% de los impuestos, vas a quedarte con 600 y algo. En Madrid puedes tener 657 euros. En Sevilla, 569. Esto va sin el alquiler. ¿Qué quiero decir sin el alquiler? O sea, no está incluido tu departamento o el pago de donde tú vas a vivir. Entonces, estos son unos datos que yo les conseguí y espero que les sirva. Ahora, si ustedes quieren preguntarme alguna otra cosa o quieren también aportar un poco más a lo que es el examen, el MIR o cómo llegar a hacer una residencia en España, pueden escribirme por Instagram. No se olviden, hay muchos videos acá hablando sobre medicina en Bolivia, en Brasil y espero que de verdad les sirva muchísimo. No olviden de dejar su like, de suscribirse a este canal y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.